Anunció que la empresa Zitun del empresario Carlos Slim fue contratada para evitar que los sistemas de cómputo y de informática sean víctimas de alguna intervención externa el día de la elección presidencial el próximo 1 de julio. Las transferencias de cinco presuntos sobornos de Odebrecht en 2013 y 2014 por 5 millones de dólares coinciden con las fechas clave en la asignación de un contrato de Pemex por 1.436 millones de pesos en la refinería de Tula, Hidalgo. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad obtuvo documentos oficiales de Pemex que fueron clasificados hasta el año 2021 y que forman parte de la carpeta de investigación de la PGR sobre los sobornos de Odebrecht. El primer debate presidencial tuvo un costo total de 12.7 millones, más del 60% del total del recurso presupuestado para los tres ejercicios que habrá durante el actual proceso electoral. Por lo que prácticamente se duplicó el costo que se pretendía erogar en cada uno de los debates que se realizarían durante las campañas.